Este Shabbat leemos para Shad Kitizah. Moshe desciende del monte con las tablas y al ver lo que está aconteciendo, las tablas son, algunos dicen, arrojadas, otros dicen que se le caen de las manos. Rashi explica que Moshe se sintió tan débil que las tablas se le cayeron. Un antiguo Midrash nos cuenta que las letras de la Torah al ver lo que acontecía, Parjú Bavir, se esfumaron en el aire y entonces las tablas se convirtieron solo en eso, en piedras. De estas dos explicaciones podemos aprender dos mensajes fundamentales. El primero, que cuando los objetos carecen del espíritu, se convierten únicamente en eso, en objetos. Lo segundo, que también el más grande de los líderes puede tener un momento de debilidad, porque nuestros líderes son seres humanos, no dioses ni semidioses.